Empezamos emotivamente la despedida de Franz Arancidia, el ex recluta de Arancidia. Me acompaña más rayada que nunca, Mariela Montero. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien, contenta, feliz. ¿Cómo está lo de Chile? Todo bien, todo tranquilo. ¿Así? Todo en orden, sí. Ya vamos a hablar de esto de cuántas veces han vuelto, de cuántas veces han peleado. ¿Por qué han peleado? ¿Y cómo han sido los retornos? Los retornos me imagino que han sido maravillosos. Después te cuento. No. Sí, tengo tanto para contarte que no sabés. ¿En serio? Sí, te morí, te morí. Es una novela, mi vida. Qué bien. Usted esta noche me va a acompañar, ¿le parece? Dale. Para analizar la salida de Franz Arancidia. Por supuesto. ¿Le gustó la nota? Me encantó, me parece una edición muy linda, muy divertida y bueno, ojalá que pueda recuperar la confianza de su hijo. El público también está votando a través del 7777 para nominar a los reclutas que están en la base, esperando el voto del público para salir del pelotón, para sacar a uno. Así como te sacaron a vos. Como me sacaron a mí. Así, así mismo. Al 7777. Franz Arancidia lo viste. Honesto, chacotero, simpático, divertido, agradable, emotivo, buen padre. Y con una tristeza en el corazón. Así se despidió, pero queremos comenzar recibiendo al ex recluta, Franz Arancidia. Bienvenido. Maestro. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. ¿Cómo has oído? Excelente. ¿Todo bien? Muy más tranquilo. Qué bueno. Muy más tranquilo. Te quiero presentar a una amiga. Hola. Un gusto enorme. Arancidia. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. Asiento, asiento, asiento. Estamos acá. Gracias, Arancidia. ¿Ah? ¿Le hubiese gustado una recluta así en la base o no? Al lado mío. Al lado de la camita. ¿No se siente cerrado? ¿Me tiene miedo? Ay, tranquilo, Arancidia. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, comienzo. Tranquilo. Chile no es grande, pero no tiene esfuerzo. No, que te va a matar, ¿eh? Ay, te va a matar. Ah, sí, yo quiero mucho a Pablito. Tú, vos sabés. Vos sabés. Vos sabés. Vos sabés. ¿Ah? Ahí está. Sí, sí. ¿Qué broncea lo que sale? ¿No te va a pasar? ¿Está bronceado o se puso rojo? ¿Qué broncea lo que sale? Nosotros nos aguantamos el frío, todo. Y ellos... Sí, pues justo llegamos al verano. A disfrutar del mejor tiempo. Claro, claro. Bueno, Arancidia está bien, está contento, está tranquilo. Más tranquilo, más relajado. Ya pasó toda esa tormenta que tenía guardada adentro, ya la saqué. ¿Vamos a abrir el corazón en este programa? Ojalá. ¿Sí? Sí, dejo. Y también vamos a revisar muchas cosas que han pasado con usted. ¿Ya? La nota polémica de las últimas horas ha sido una fuerte discusión que han protagonizado. Atención. Menem, puertas, kiwi. Abran los ojos y lo analizamos con Mariela y con vos, Arancidia. Perfecto, Rafita. ¿Te parece? Testigo directo. Testigo. Primera fuente. Dale. Estudio. Y yo te digo. Ahora no me enojo. Digan lo que digan o yo dormimos juntos. Así llevamos una nevidad bien calentita. ¿Qué tal? ¿En serio? ¿En serio te lo has no? Mañana después nos ti. Ay, es que... Pará, ¿por qué te fijas a mí nomás? Esa no la está acabando. Bueno, estoy hablando contigo. Esa no la está acabando. Ahora estoy hablando contigo. Eso no sé nombre, weón. Ah, estúpido. Si bailas con todo el mundo y a mí me pedís que eso no haga nada, weón. Bueno. No, pues vos tirás al lado que te conviene, weón. ¿No? Sí, pues. No, weón. Sí. Kiwi. Lo único que te digo es que mañana... Mañana la me estoy guayando. Mañana la me estoy guayando. Si no es por vos, estúpida. ¿Qué te metes? ¿Por qué ofendís? ¿A qué me habláis de tú? ¿Por qué te metes si estoy hablando con él? ¿Pero para qué me te grato? ¿Aquí no habláis de tú, imbécil? Pero vos que te metes, me te he puesto. No, yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con él. No, que si no te metas. Hace una conversación. Enemía y él. ¡Flight de mierda! ¡Fuera! ¿Por qué ofendís? ¿Qué te creí? ¿Qué te creí por ser argentino? ¿Vamos presidente de Guadalmán? ¿Qué te fue? ¿Cuál es ser tan ordinario? ¿Y da la vida a la gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? En ordinario, Guadalmán, en un ordinario. ¿Qué te da igual a todos? A mí no me detenís mal. No me hables. ¿Qué hablo? ¿Por Dios? ¿Pero qué hables? ¿A qué me estás hablando ahí? Yo con un ordinario no hables. ¿Pero para qué te metes? No te metas. Conversaciones no son tuyas. Aprende a ser hombre. No, uno no es más hombre porque trata de estupidez. Yo sí. Uno no es más hombre por eso. Lastimosamente yo sí. Uno no es más hombre porque respeto a una mujer. Porque respeta. No voy a estar de estupidez. ¿Hace te respetado? No, ¿por qué? Uno no es más hombre porque no te toman tan mal ni la cosa. Bueno, no me meto, pero después mañana me metís piendo wea. Entonces, ¿quién me va a pedir que baile con esa? Si yo no te jodía vos. A ver, yo en todas las noches no te jodí con esa. ¿Quién me vino a pedir que baile con esa? Ahí va, wea, wea. Mándome wea todo el día. ¿Vos me pediste que baile con esa? No hables. Me estás a arrepentir. ¿Quién me vino a pedir que baile con esa? ¿Quién me vino a pedir que baile con esa? Después te vas a arrepentir. Bueno, puedo decirme una verdad. ¿Quién me pido que baile con esa? Y lo único que te dije... ¿Quién me pido que baile con esa? ¿Quién me pido que baile con esa? ¿Quién me pido que te pregunto? ¿Y entonces no me jodas más, wea, wea? Yo no te jodí con esa en toda la puta noche. ¿Para qué me pedís que baile? ¿Para qué me pedís que baile? De la huaca dices y de las ofensas que le hizo a una mujer, wea. Después no te arrepientas. ¿Sabes qué? Eso es más falso que un muchacho de 3 dólares. Te duele porque te diga que te ofende una mujer. Te duele, te duele porque te dicen que te ofende una mujer, wea. Tomás, la goberiquera. ¡Ey, ey, ey! ¿Vamos conversando con un maricón por después? ¿Vamos conversando con el maricón por después? ¡Ey! 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 ¡Ey!